Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino Este programa es un espacio reservado Para la lectura de la palabra Con aplicaciones diarias para su vida Mi nombre es Claudiner Mokyuti Soy pastor de la iglesia de Paramod Y antes del estudio de hoy Quiero invitarles a que hagamos una oración Te damos gracias Señor por el privilegio Que nos das de nuevamente estarmos en tu presencia Y abrimos tu palabra Y sabemos que cuando se abre tu palabra Hay la manifestación de tu poder Que este poder se pueda sentir en esta hora En cada corazón En el nombre de Jesús Amén En el día de ayer hablamos Sobre el tema Que nos hace pensar Sobre la fe En las promesas del Señor El día de hoy vamos a concentrarnos un poquito En los versículos 5 a 7 del capítulo 1 De la segunda epístola de San Pedro Y les quiero invitar para que acompañen conmigo Lo que están en estos dos versículos Que para mí son los versículos más importantes Del estudio de este día Durante este bloque que estamos viendo La ser como uno es Ahora En la palabra de Dios Recordemos siempre Que cuando Pedro escribió Escribió pensando en la iglesia De sus días Porque conocía sus necesidades Pero nos ha llegado a nosotros Porque Dios En su amor En su misericordia Sabía que en los últimos días Poderíamos estar viviendo Y por supuesto Estamos viviendo tiempos similares Como iglesia Y estos mensajes Nos ayudan A poder aplicar En nuestras vidas personales Lo que Dios nos está traiendo En su palabra Que se va a recordar En el día de hoy Ahora Yo les quiero leer aquí Quiero que me acompañen Versículo 5 Vosotros también Poniendo Versículo 5 Capítulo 1 Poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadir a vuestra virtud A vuestra fe Perdón A la virtud Y a la virtud conocimiento Noten que Él ahora Hasta aquí habló de la fe De la importancia de la fe Y hablando de la importancia De la fe Él nos hace ver En la palabra Que hay elementos Que pueden ser añadidos A la fe Y vean lo que está ahí Enseguida a la fe Viene la virtud Y a la virtud El conocimiento Y versículo 6 Dice Al conocimiento Dominio propio Y al dominio propio Paciencia A la paciencia Piedad Y a la piedad Afecto fraternal Al afecto fraternal El amor Alguien dijo Que esto es una escalera De Pedro Él trata de Poner Diferentes virtudes En un orden Que se puede presentar Para ayudarnos En la verdad La hermana White Menciona A respecto de esto Que dice el siguiente No debéis pensar Que tenéis que esperar Hasta que hagáis Perfeccionado Una gracia Antes de cultivar La otra Noten que Si estamos pensando Que debemos Primero trabajar En una Y en la otra Bueno Cuando esté bien Esta gracia Esta virtud Yo voy Desarrollar la otra Y la otra Hasta que llego a este Entonces Lo que está tratando De decir El hermano White Y yo voy a repetir aquí Es lo siguiente Que no debemos Estar Perfeccionando Una Antes de cultivar La otra Dice No Deben crecer Juntas Alimentadas Continuamente Por la fuente De amor Noten que El amor Que es Cuando se cerra El amor fraternal El amor Entonces Está hablando Que esto Tiene que basarse En el amor Porque si pensamos En una escalera Y empezamos De la virtud De la fe A la virtud Entonces al final Vamos a llegar En el amor No El amor Es lo que maneja Toda esta estructura Establecida por Pedro Para ayudarnos En la vida cristiana En crecimiento Ahora Termina el pensamiento Cada día Que vivas Podéis estar Perfeccionando Los benditos Atributos Plenamente Revelados En el carácter De Cristo Cada día Es un nuevo Privilegio Que tenemos Si Dios Te ha despertado Hoy Es porque Dios Tiene un propósito Que tú vivas Estas virtudes Que Dios Ha dejado Para nosotros Que tú elijas Desfrutar Esta experiencia Personal Ahora yo quiero Comentar rápidamente A cada una de ellas Porque Podríamos detenernos En cada una de ellas Hablando Específicamente Sobre la fe Si tuvieras que Hablar de la fe Créame Solo aquí Podríamos detenernos Todo el día Y toda una semana Porque la Biblia Dice que sin fe Es imposible Agradar a Dios O el justo Por fe Vivirá Dios ha dejado Claro en su palabra De que La importancia De la fe Y ahora La fe Señal de la virtud La virtud En otras palabras Son una buena calidad Que se puede En cualquier tipo De actividad O En el carácter humano La virtud Sería Una vida En la cual Se expresa Algo que Se ha transformado Se ha cambiado En nosotros La virtud Viene como consecuencia Del encuentro Con nuestro salvador Hay virtud Cuando uno vive El evangelio Que trae paz Después de la virtud Viene el conocimiento Y por supuesto No está Hablando de conocimientos De tecnología De ciencia Está hablando Específicamente Del conocimiento Que viene A través De una relación Salvífica De nuestro Señor Jesucristo Este conocimiento No No viene Por acaso Hay Porque Cristo Se ha revelado Hacia nosotros O sea Él mismo En persona Cuando vino Acá en la tierra Se ha revelado Ahora Ahora le quiero decir Una cosa En el caso De la revelación De Cristo Sabemos que Cristo Se reveló Personalmente Pero ha dejado Este libro Como una base Una guía La naturaleza Pero también Nuestra experiencia Como creyentes Es una manera De conocer El poder Del evangelio Conocimiento Es el otro Clave Después viene El dominio Propio Ahora El hermano White menciona Que dice El que carece De dominio Propio Nunca Puede Ser paciente Que interesante En la relación De Pedro Él dijo Que tenemos Que ejercer El dominio Propio Y después Añadiendo Al dominio Propio Viene la paciencia Y es verdad Que nosotros Tenemos que Poner atención De que el dominio Propio Es algo Que Debemos vivir Para sermos Pacientes Y además De eso Dice la piedad La piedad Es como La reverencia A Dios Una vida Piadosa Es una vida Reverente A los asuntos Espirituales Y después Viene el afecto Fraternal Que sería La relación Con la familia Familia carnal Familia física Y la familia Espiritual Los hijos De Dios Y finalmente Habla del amor Como un clímax Del crecimiento De la vida Cristiana Y Pablo Menciona Que el más Grande De los dones Que Dios Nos da Es el amor Ahora Yo quiero decirles Que Dios Quiere que vivamos Estas virtudes Pero por solos No podemos hacerlo Solamente por la gracia Y por el poder De Dios Que seamos Dispuestos A poder seguir La orientación Divina Y vivamos Estas virtudes Para honra y gloria De nuestro Señor Vamos a agradecer Señor Por este regalo Padre Te agradecemos Por el estudio De hoy De tu palabra Queremos Señor Vivir las virtudes Que nos has puesto En tu palabra Danos tu poder Danos el deseo De hacerlo Y que eso sea Una realidad En nuestra vida Personal Te lo agradecemos Por esto Señor En el nombre De Jesús Amén 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 Gracias.